de que los niños tienen para disfrutar y hoy comienza un taller de robótica para niños y a propósito del tema voy a saludar a Gustavo Calleja, quien es coordinador del punto digital del ente cultural, para que nos cuente un poquito acerca de este taller. Gustavo, buen día, ¿cómo andás? Buen día Leo, ¿cómo estás vos? Un gusto escucharte. Bueno, a ver, contame un poco del taller, ¿hay tiempo para inscribirse? Porque esto empieza hoy, continúa mañana y termina el... Todavía hay seis vacantes para inscribirte con cupo limitado, es un taller de robótica donde la profesora Janina Huaraz, es un taller gratuito, enseña un programa que se llama Microbit y ella tiene las placas de video, hay plazas en la sala del punto digital del ente cultural que es San Martín 251, es un curso intensivo, perdón, intensivo por esta semana para aprender a manejar un programa que se llama Microbit y ellos van a aprender a diseñar el robot, a ponerle audio, a hacerlo funcionar en cuatro clases intensivas, de seis de la tarde a ocho de la noche. O sea que si hoy me gustaría poder sumar a mi hijo, puedo hacerlo todavía, tengo tiempo porque hay seis vacantes, me decís. Podés entrar a... desde tu casa e inscribirlo en el Facebook o en el Instagram de Punto Digital Distrito Urbano, lo llama así, Punto Digital Distrito Urbano Entran en el Instagram o Facebook y ahí lo pueden anotar o pueden ir personalmente hasta las seis de la tarde a anotarse en el Punto Digital Quedan seis plazas Ya hemos iniciado la semana pasada y continuó esta semana que se llenó totalmente, que es un curso de 3D para niños donde ellos diseñan su personaje y al final se imprime Este curso también es totalmente gratuito y ya hicieron dos clases la semana pasada y hacen dos clases esta semana Y también por las tardes en el Punto Digital están viniendo chicos de los hogares de desarrollo social Santa Rita, Eva Perón, Belgrano y están viendo películas participando de espectáculos que organiza el Ente Cultural y también haciendo juegos de video Vos sabés que, ya que aprovecho tu presencia para que cuentes un poco porque viene una semana cargada con actividades del Ente Cultural creo que también hay una noche japonesa por ahí Sí, Leo, esto es otra actividad Sí, 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 sí Esto es en Derecho Ah, bien, bien, perfecto Perfecto, justo me pasaste el flyer yo digo, bueno, vienen todos juntos pero si querés contame ya que me lo pasaste Bien, bien, yo estoy ahora en la Facultad de Derecho donde la facultad está desarrollando unas actividades por el ciclo Derecho Sin Receso que es un ciclo que combina una serie de capacitaciones para profesionales donde se especializan en Derecho entre las 3 de la tarde y 5 de la tarde en las aulas Mientras tanto se van a desarrollar todos los días distintas ferias como la Feria Map, una feria de libro con las principales editoriales que también van a participar comiquerías así que va a ser una feria de libros con precios muy accesibles también va a haber cómics, mangas y cosas de merchandising va a haber una serie de actividades culturales todas las noches mañana va a haber una noche española el miércoles va a haber una noche japonesa el jueves va a haber una noche árabe Bien y va a haber también una feria de vinilos el día viernes y el Festival de Literatura el día sábado desde las 9 de la noche van a empezar con lecturas y después va a haber una fiesta que cierra el festival y el ciclo Derecho sin Receso que es entrada gratuita acá en las 25 de mayo 4.47 Gustavo, te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar al otro lado que tengan muy buena jornada Gracias Bueno, a ver, Caro, hablamos de...